Y estamos de vuelta porque lo que le había dicho antes de ir a la pausa comercial, es cierto. O sea que la gente dice que no, que la gente que las malas lenguas no sé qué, a veces son, hermano, a veces son verdades. Y voy a arrancar, si escucha estas aramillos, que les dije, muchachos, mañana, escuchen bien, que después no hayan ni quedado, que ya me lo dijeron, aquí es mucha noche. Mañana mejor será que el gobierno se amarre bien los pantalones paparrurro. Amarre. Porque dicen los productores que vienen con ganas de guerra, hermano. Y no solamente eso, ellos si vienen en serio, estos vienen a caballo y todo, hermano. Que nos dejaron la avenida del Guad, llena de... Hicieron sopa. ¿Qué te dije? Parecía una... Bien. ¿Radionovela? Escuchen bien. Los manes vienen con un tiempo de guerra ya, porque ya están cansados. Y cierre en ocho puntos en todo el país. Hay ocho puntos. Hay siete, bien. Y desde bien temprano, para que sepan. Ay, Dios mío. Entonces, imagina, ocho puntos en el país cerrado, compañero. Así que, como diría la competencia, esto es guerra, paparrurro. Pero, ve, seguimos acá. Vamos, 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 vamos. Oye, espérate. Lo peor del cuento. ¿Qué? Es que, como le estoy diciendo del gobierno, hermano. Escucha esto, jaramillón. Ahora está en piloto automático este gobierno, hermano. Gracias, Lávez. Y le voy a mencionar los puntos. Usted se va a dar cuenta que sí es verdad. A ver. En presidencia, piloto automático. Allá va ese avión. Allá va. En economía, piloto automático. En vivienda, ¿qué te digo, paparrurro? Y en educación, ya usted está. No hay piloto. Se está aventando el piloto. No hay nadie. Ay, no hay nadie. Y como les dije, si las malas lenguas dicen la verdad. Oh, yeah. Es una mala lengua. Se sabe que es una lengua. Es una lengua puntiaguda. Venda lo que diga. Ok. A veces las malas lenguas dicen algunas que otras verdades. Sí, 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 sí. Que casi siempre dicen. ¿Qué? Los que están a punto de dejar el plumero, aparte de lo que acaban... El plumero. Oye, los del MOP están a punto también de ver... Buen, saludo. Tengo que hacerle efecto yo. Así que hagas aquí. ¡Wow! Dios. El de desarrollo agropecuario también quiere salir huyendo. Se puede estar a trapear esta semana. Así que, Suso, compañeros acá y ustedes en casa, estos 10 meses que faltan para que se acabe el gobierno, no serán nada cortitos, serán largos. Ok, gracias. Bien largos. Y las vamos a pasar mal. Todo el mundo, ¿te imaginas que vayamos y qué? ¿Quién es el ministro del... No, no hay nadie. No hay. Renunció. ¿Te imaginas que te llamen Jaramillo y qué? Para ser ministro de... No. ¿Quién quiere ser ministro de esta hora? No. Nadie. Pero yo creo que ni en cambio de gobierno no te interesa ningún ministerio. No, nunca más. Nada como el gobierno. Aquí hay uno que tiene unas botas ya listas para estar en el mopo. No experiencia con gobierno. Las botas del mopo. Ya, ya, ya. Eso no era para reírse. Pero bueno, oye lo que está re bueno. Eso sí está bueno. Delicioso jugoso. Riquésimo. Asunción el señor Marquita. Vamos adelante, vamos adelante. Sí, sí, sí. Vamos adelante muchachos. Lo que está... Él quería una foto de él, o sea... No, no, no. Quería una foto de Soto. Lo que está bueno es la pelea de los independientes, como les había mencionado. Pero ve, por las firmas. La gente está preocupando las firmas. Y ahora con partidos independientes también. Exactamente. Pero escucha esta, Jaramillo. Parece ser que la gente ha como tomado a relajo esto de firmarle los libros a los amigos independientes. Ajá. Porque imagínate, de 370 mil firmas, les han rechazado 133 mil. ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Cuántas? ¿Cientas qué? 133 mil. Oh, ya. O sea, si los cálculos no me fallan, Tiene un abaco ahí Soto. De cada 3 firmas, una es anulada, según los cálculos. O sea, una queda... Fuera. No, pero esa firma era... Queda fuera. ¿Qué pasa que en la firma subió? No, 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 fuera. Señor, la firma era... Le traíte el jacket de tu sobrino tú, ¿eh? No traerías. Le estás parando la sangre. Bueno, bueno, ya, ya. Deja el relajo. Querida, por favor. Chequea cómo va la vaina, Jaramillo. Cash y... A Dimitri Flores. Pobre Dimitri, que tiene que estar bien escaldado, mano. De las 97 mil 66 firmas, le dan por válidas 58 mil 330. A la princesita Ana Matilde, la que hace de que... Ok, ella. De 39 mil 635... ¿Cómo? 39 mil 635. ¿Qué? Que presentó, le rechazaron 12 mil 67 firmas. Ah, bueno. Después Lombana, que lleva 20 mil 215, le quedaron en 15 mil 525. Ahí va la mierda. Oye, y rodando flat, detrás de la ambulancia. No, dice que ya lo metieron en la ambulancia. ¿Ah, sí? Sí, ya lo metieron. Viene Gerardo Barroso. ¿Quién ha recolectado? Sí, ese mismo. ¡Guau! Oye, mira el Barroso, el barro, ¿no? Queda recolectado sin mucha bulla, 24 mil 141 firmas, pero le aceptan solo 11 mil 432. Casi la mitad. ¡Uf! ¡Qué barbaridad, boludo! Vamos mejor a otro tema. ¿Qué tal? Y tengo que contarle, muchachos. Allá usted en casa lo acepta más viejo. Oye, la expulsionaria, yo hice este comentario, quiero recalcar, ¿eh? Que tuvo que poner los pies en pólvora, por decirlo así. No, esos pies no. Dame un poquito más. A toda prisa puso esos pies en pólvora el sábado. ¿Por qué más te crees, eh? El viernes, ¿se acuerdan del judío chileno que les mencioné? Ajá, ajá. ¡Qué pago, qué pago! Ese mismo que estaba en el renacer, el man pidió ser testigo protegido y todo. ¿Cómo? ¿Eso qué es? ¿Protegido? Protegido. ¡Ay, qué bien! Bien. Pero bueno, oye, pidió eso a cambio de echarla al agua de todo lo que le habían bajado en billete a la señora. Este, cuando alguien hace eso, compañeros, es porque algo viene, algo está pasando aquí en Colombia. Yo estoy de acuerdo, bro. Pero bueno, otras cosas. ¿Por qué dicen en la PROCU que el Contralor está haciendo todo lo posible para arruinarle las investigaciones? Del caso de las juntas comunales. Ey, ven acá. Esa hay que investigarla, ¿eh? Oye, ¿eh? Cuidado que queda quemado el amigo acá. ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno. Y hay muchas más, pero tengo sed. Dios me imagino. Así que sí, hermano. Habla bastante. Exactamente. Bueno, que mañana no tiene. ¿Qué jacket sindique? Ven acá, tira a la ardiancito. Cuidado. Sensacional. Sensacional. Ya. 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 Ya.